Aquí podemos ver a una radiante Shakira, completamente de blanco, cantando su canción nueva, La puntería, con este espectacular escenario de fondo, con el que Shakira vuelve a dar un golpe encima de la mesa a la industria musical, de que está de vuelta, pero para quedarse, además ofreció una anecdótica entrevista, pero esta vez con un outfit completamente negro, con piedras, y además las sorpresas no se acaban ahí, porque Shakira confirmó que dentro de 24 horas ofrecerá un mini concierto en vivo, así se lo dijo a Jimmy Fallon durante la entrevista, y que dará más detalles posteriormente, y así lo había avisado Shakira anteriormente, de que tenía una gran sorpresa preparada para sus fans, todo ello coincidiendo con el mismo día del estreno del videoclip de su canción entre paréntesis. ¿Y tú, cómo te ha parecido todo esto? Háznoslo saber en los comentarios. Suscríbete y dale like para recibir siempre las últimas novedades de Shakira. Saludos.